El servicio de madrugadores empieza a las 8 menos cuarto, aquí desayunamos y después vamos a la biblioteca donde pintamos, leemos, hacemos alguna actividad, hasta las 9 y media que suben a clase. Además nos ocupamos de los niños del transporte conforme van llegando. ¡Buenos días chicos! ¡Comienza una nueva jornada de cole! Somos un cole pequeño y familiar, con 210 alumnos, de los cuales 60 de ellos vienen en transporte escolar porque pertenecen a los pueblos de alrededor de Sabiñánigo. Este curso escolar, nuestro centro está llevando a cabo un proyecto educativo de innovación entre bambalinas, cuyo objetivo es mejorar la expresión oral de los alumnos a través del teatro. Desde el área de lengua castellana y literatura contamos con un proyecto innovador propio basado en la creación literaria a través de una amplia variedad de tipologías de escritos. Tenemos 3 clases de educación infantil, también tenemos 8 clases de educación primaria, en total 28 maestros. Somos el colegio, de los cuales 3 además son colaboradores del programa de bilingüismo y tenemos un auxiliar de educación especial infantil. Somos colegio bilingüe francés desde el año 2007. Nuestras actividades culturales y dimensión lingüística son Semana Cultural Francesa, Champs de l'Eure, Printemps de Poet, teatro, concursos, viajes e intercambios. Nos relacionamos con el cole L'Alain de Villers y Notre-Dame de Saint-Marie-Dolors. Somos Escuela Promotora de Salud. En nuestro centro llevamos a cabo varias iniciativas. Semana de la Salud, almuerzos saludables, charlas de prevención de adiciones, violencia y acoso, curso de educación sexual para sexto, curso de primeros auxilios para profesor y monitores, mi funeser infantil. Algunos de los maestros especialistas de nuestro centro son itinerantes y se desplazan a las aulas unitarias de Aineto, Caldearenas y Senegüe. Desde el área de educación física no paramos, realizamos un montón de artillajes. Por ejemplo, pues hacemos el encuentro comarcal de atletismo, completamos la campaña de esquí escolar con el alumnado de sespo. Celebramos el día de la nieve con todas las etapas de nuestro colegio. Además, hacemos marchas senderistas. Hacemos también una acampada de Santa Orocia. Colaboramos con la marcha cicloturista quebran de huesos con una actividad para final de curso. Además, estamos muy concienciados con el proyecto Biosardas, sobre educación medioambiental. Reciclamos la basura del patio y del aula en contenedores de reciclaje. Hemos formado una ecopandilla para controlar que se haga bien este reciclado. En educación infantil no llevamos material de editorial, sino que trabajamos por proyectos intentando llevar una metodología constructivista y con talleres internivelares. Está la batucada en carnaval, instrumentaciones. También participamos en el proyecto del Gobierno Aragón-Cantania y en la convocatoria de Musiqueando a nivel nacional. Hacemos vistas al conservatorio. Este año hemos participado, además, en dos grandes proyectos junto con el Cralto Gallego. Por una parte, la grabación del videoclip depende de los dos y, por otra parte, la cantata Volverá a Buval con el alumnado de cuarto de primaria. En este colegio tenemos cocina propia, donde hacemos una cocina casera y variada. Se consumen productos frescos y de calidad. Y procuramos que los niños tengan una dieta sana y equilibrada, con abundantes frutas y verduras. Cocinamos para una media de unos 140 niños. Desde la biblioteca hacemos muchas actividades. En octubre celebramos el Día de la Biblioteca, en marzo el Día de la Poesía, en abril el Mes de los Libros. Este año ha sido sobre las montañas de Aragón y sobre la tradición oral. Además tenemos el libro del mes, las maletas viajeras, hacemos cuentos con chocolates, exposiciones, visitas de autor, recitales poéticos... Desde la Asociación de Madres y Padres colaboramos y participamos en muchos momentos de la vida escolar. E intentamos contribuir a la conciliación entre la vida laboral y familiar ayudando en la gestión de servicios de madrugadores y de comedor. Como podéis ver, somos un centro pequeño y familiar, pero activo, participativo y respetuoso. Un colegio concienciado y vivo, donde todas las personas son bienvenidas y donde procuramos que nuestros niños desarrollen todas sus capacidades y, sobre todo, que sean felices.